El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 5 de mayo conmemoramos a San Antonino Arzobispo Dicen que de todos los arzobispos que ha tenido la noble ciudad de Florencia, Italia El que mejor se ha sabido ganar el cariño de sus gentes ha sido San Antonino Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino por sus compañeros A causa de su pequeña estatura y de su bondad y amabilidad Le gustaba mucho asistir a los sermones de un dominico, un gran predicador Y a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos El padre superior creyéndolo muy débil para soportar la disciplina de la congregación Le puso como condición que le recitara de memoria un libro de decreto de la iglesia en latín A las pocas semanas llegó el joven y le recitó todo el libro de memoria Desde la primera página hasta la última Entonces fue admitido de religioso En el noviciado tuvo como compañero a Fray Angélico Que después llegó a ser un pintor de fama mundial Muy joven fue nombrado superior de varias casas de los padres dominicos en Italia Y llegó a ser superior provincial Fue el fundador del famoso convento de San Marcos en Florencia Predicaba muy frecuentemente y escribía libros Era un incansable trabajador El papa Eugenio IV lo nombró arzobispo de Florencia El santo se opuso a este nombramiento Aduciendo que su salud era muy débil Y que no se sentía con cualidades para tan alto cargo Pero el pontífice insistió Y tuvo que aceptar con gran alegría de la gente Y a los padres de Florencia Que sentían por él una enorme admiración Cada día recibía a todas las personas que querían hablarle Pero prefería a los más pobres Y a disposición de ellos tenía siempre todos los dineros y regalos que recibía Fundó una asociación para ayudar a los pobres vergonzantes O sea, a aquellos que, habiendo tenido antes una buena situación económica Habían llegado a una gran pobreza Aunque su carácter era muy amable Sin embargo sabía exigir lo que su conciencia le inspiraba Que debía exigir Así por ejemplo, combatió fuertemente los juegos de azar en Florencia La costumbre de prestar dinero con intereses altos Este pecado se llama usura Y también combatió la magia, la superstición y la brujería San Antonino recibió del Espíritu Santo El don de saber aconsejar muy bien a la gente Por eso eran muchos los que iban a consultarle Desde los gobernantes civiles hasta los sacerdotes y los religiosos Cuando llegó a Florencia la enfermedad del tifo negro El arzobispo Antonino vendió todo lo que tenía Para conseguir ayudas para los enfermos Y se dedicó de día y de noche a asistir a los apestados Obró muchos milagros de curaciones Y adquirió una gran fama de santo y de obrador de milagros Después cuando hubo una serie de terremotos Se dedicó con toda su fuerza y con todo su personal A llevar ayudas a los damnificados El jefe civil y militar de Florencia Cosme de Médicis exclamaba Si nuestra ciudad no fue destruida Se debe en gran parte a los méritos y oraciones De nuestro santo arzobispo Murió nuestro santo de este día El 4 de mayo del año 1459 Y fue declarado santo por el Papa Aldiano VI En el año 1523 Que Dios nos conceda muchos obispos Tan caritativos como nuestro santo de este día También en este día la iglesia nos recuerda A San Hilario de Arlés Obispo San Ángel de Jerusalén Mártir Carmelita San Avertino de Tours Diácono Mártir Beato Bienvenido Recanati Religioso Con